Tique, carro, prenda, enrolate el block La gata me pide la sustancia Me vivo la movie dentro de un maquinón Pero siempre me piden sustancia Llamo, llamo a la conexión y gasto Le pido cuatro burros y pasto Que se acaba rápido, lo quiero al acto Yo quiero pasto Sustancia 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 Versace, Dolce Cabana, diamante en la cubana Tendemos la lana, pa' viajar del mundo mañana De viernes a jueves, gastamos la funda Gastamos la funda, no te me confundas Tenemos el chele, hay libras pa' todas las semanas Quemamos la grama, panismo no existe la rana Lo mío se coge en la urba, se pierde ese estado en los glitches La nota me toca, la nota se tripa, sustancia me sube Sube, sube Sustancia Wow, los Phillies barriando de al lado a lao, los tragos alzao, aquí todo el mundo anda picao, wow, yo sigo activao, no es como el tapao, el diego del gatillo esta alterao, los dejo tirao, tique tique multiplico funda, parecemos santa pero no confunda, cuatro gases en party se viran en ron, lo mio en la calle yo lo guardo en dron, casa, carro, prenda tenemos el tique, las pastas encima también tengo el pique, entramos al banco sacamos gastamos plata, entramos de nuevo nadie los delata, sustancia pura pura dicen que es controlada, pero tanta que tengo que esta descontrolada, mis bolsas parecen almohadas, la clientera esta juzgada, sustancia pura pura dicen que es controlada, pero tanta que tengo que esta descontrolada, mis bolsas parecen almohadas, la clientera esta juzgada, sustancia , sustancia , sustancia , sustancia , sustancia , sustanciaare , lo que hay ya que hay donde digo eso , cobaino sustancia , sustancia , sustancia , sustancia , sustancia , sustancia , ya los tamboresครan esto es violento perfecto como un blog apretado quemando lento a tu mente haciendo efecto donde esta el movimiento lleve de las sustancias que te dan el efecto el bajo mundo el círculo vicioso la calle dura que a mi me hace un malicioso ok rompe.es mas na se lo estoy diciendo ok que con music